Teletren noticias, estamos ubicados en el estadio municipal de Cartabio, el mismo que se encuentra así a sólo un día de que los comerciantes se ubican aquí. Los miércoles todos los comerciantes de La Paradita vienen a posicionarse de esta ubicación y lamentablemente se encuentra así, de esa manera. Se aprecia la basura, residuos sólidos, esparcidos por algunas mascotas que después hacen de las suyas al ver las bolsas a un costado de la verba. La basura se puede apreciar esparcida por toda esta calle. Héctor Céspedes, la misma que se encuentra pues un panorama sucio, nada alentador por supuesto para los vecinos colindantes. Las viviendas de los vecinos están allí, contiguas, una tras otra, como ustedes pueden observar, y la basura pues ya se esparcida alrededor de estas viviendas y que pues es lamentablemente los olores de nauseabundos que emanan de estos montículos amontonados por los propios vecinos. Vamos a ver si podemos conversar con algunos que están por aquí fuera de sus viviendas. si podemos conversar. ¿Cómo está señora? Muy buenos días. Bien. ¿Cómo está? ¿Usted está listo? ¿Listo? Muy bien. Caballero, ¿cómo está? Los días miércoles los comerciantes vienen en este lugar, sin embargo pues se encuentra totalmente... Muchas gracias. Caballero, ¿cómo está? Los días miércoles los comerciantes, los comerciantes, los comerciantes, los comerciantes, los comerciantes, los comerciantes. Caballero, ¿cómo está? Los comerciantes los comerciantes, los comerciantes, los comerciantes, los comerciantes.